Otro texto discontinuo con el que nos vamos a encontrar en las pruebas AVERPRO es la caricatura. La caricatura es un texto discontinuo porque se apoya en imagen y en texto. La caricatura puede presentarse de manera narrativa, nos puede contar una historia, o por otro lado puede hablarnos de forma humorística de temas sociales, políticos y hablar del comportamiento de la gente. La caricatura también tiene unas partes. En el caso de la caricatura narrativa puede tener viñetas que nos sirve para hacer aclaraciones sobre el tiempo y lo que está pensando una persona. También tiene personajes que son quienes participan de la historia y quienes expresan sus ideas a través de diálogos. Por otro lado, la caricatura social se apoya en una metáfora visual, que se basa en una imagen que habla de un tema político, que en este caso es la paz. También se apoya en texto para explicar una idea. En este caso nos estaban hablando de una situación que por entonces vive un país. Entonces, para abordar la caricatura necesitamos tener en cuenta qué es lo que quiere decir, cuál es la idea que quiere transmitir, ya que a partir de estos elementos inferenciales se van a formular las preguntas. Chicos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Teresa